Música Herederos de los valores del general Sandino, la juventud nicaragüense a través de la historia ha sido partícipe de procesos de cambios y transformaciones importantes. La juventud sandinista se funda en 1979 tras el triunfo de la revolución en Nicaragua, una juventud que su primera tarea fue reducir los índices de analfabetismo en todo el país. ¡Catria libre! ¡Obrir! ¡Obrir! ¡El trinidad siempre hay que acostumbrarnos para saber de dónde vencen el sol! ¡De mis campiones! ¡Revolución! 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 Juventud sandinista se ha caracterizado por la defensa de la paz y la solidaridad con las familias. Durante los duros años de neoliberalismo, los jóvenes nicaragüenses defendieron los logros sociales de la revolución que quisieron ser arrebatados por los gobiernos de turno. Con el triunfo en 2007 del Frente Sandinista, una nueva generación de jóvenes herederos de las luchas sociales se integran a diferentes ámbitos para aportar al modelo revolucionario donde la familia, la persona y la comunidad son primero. Jóvenes vanguardizando la educación, organizados en escuelas de secundaria, universidades y centros técnicos, estudiantes al servicio de nuestro pueblo. Los valores ambientales y el amor a la Madre Tierra son parte de las nuevas tareas que realiza la juventud a través del Movimiento Ambientalista Guardabarranco. Jornadas y campañas de relevancia nacional como protección de las tortugas marinas, reforestación, adopciones de árboles, entre otras. Los jóvenes somos pasión por el deporte. Por eso, desde el Movimiento Deportivo Alexis Arguello, nos organizamos y movilizamos en pro de la recreación sana, masificando el deporte en cada barrio y comunidad, promoviendo todas las disciplinas en todas las edades. Los nicaragüenses estamos orgullosos de nuestra identidad. Los jóvenes nos organizamos en el Movimiento Cultural Lionel Rugama. Fomentamos el talento, la danza, el canto, la pintura, todas las artes, todas las realidades culturales en nuestro país. Los jóvenes somos protagonistas de la comunicación. Promovemos espacios de comunicación donde los jóvenes llevan su voz creativa y sus ideas innovadoras. La red de jóvenes comunicadores al frente de las tecnologías de la comunicación y de la información. La juventud nicaragüense nos organizamos en el Movimiento de Promotoría Solidaria. Acompañamos diferentes programas de impacto social. Estamos a la par de las familias en situaciones y momentos de emergencia. Los promotores solidarios nos movilizamos en todo el país para llevar bienes sociales a las familias que viven en situaciones de vulnerabilidad. Acompañamos a nuestros adultos mayores, a niños y niñas. Desarrollamos diferentes tareas y festivales infantiles, llevando alegría a cada barrio y cada comunidad. La solidaridad es un principio fundamental de nuestra labor. Damos lo mejor de nosotros mismos para el bien de los demás. El amor nos mueve y nos fortalece también espiritualmente. Por eso, desde Juventud Sandinista, seguimos transformando realidad y tocando corazones. La juventud nicaragüense sigue fiel a los principios de Sandino, superando cualquier adversidad, superando junto a nuestro pueblo cualquier agresión extranjera. Somos herederos del amor y de la paz. Juventud Sandinista, 19 de julio.